hola 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 mis queridos qualities bienvenidos a nuestro canal de youtube en el episodio de hoy vamos a analizar qué es lo que va a pasar con esta deuda astronómica que nos van a dejar como regalo futuro a nosotros y sobre todo a nuestros descendientes las administraciones y nuestros queridos gobernantes como sabéis el helicóptero de la reserva central norteamericana de la famosa fed está imprimiendo billetes a mansalva encabezada por su líder dieron power con el objetivo de atacar sobre todo la crisis del coronavirus y bueno una política de aumento de masa monetaria contraria a la política de restricción que hubo en 2008 cómo va a afectar esto a nuestro día a día ya nuestras inversiones bien si os fijáis sólo el año pasado la fed aumentó la masa monetaria de su balance del banco central norteamericano un 29 por ciento 177 trillones de los 6,08 trillones en total de los que dispone se imprimieron sólo en cuatro semanas esto hace que se produzca una inflación encubierta que aunque no se traslade al precio real de los bienes y productos sí que se está trasladando por ejemplo en este caso a los mercados financieros haciendo que las empresas tengan unas valoraciones más altas y bueno adquiriendo otro tipo de activos como el caso de la deuda norteamericana que está subiendo igual que en el resto de países desarrollados porque están comprando los bonos los propios bancos centrales y en el caso de eeuu por ejemplo también se están dando incluso cheques para que la gente pueda invertir o se lo pueda gastar en comprar el último iphone y de esa manera que la economía no se resienda bien eso está dando los efectos más o menos esperados si bien es verdad que hay otros efectos secundarios que hay que tener en cuenta para no ir pues no ir perdiendo poder adquisitivo con el paso del tiempo no ha sido un caso exclusivo de la reserva norteamericana la impresión de billetes sino que en japón o en el banco central europeo incluso el reino unido también se le ha dado a la maquinita de imprimir claro en eeuu prácticamente se ha impreso el doble de billetes que en europa esto que quiere decir que lo que han hecho es devaluar el dólar con respecto al euro si veis la fáb la gráfica euro dólar no daréis cuenta de que prácticamente en un año ha pasado de estar a 1,07 a 1 22 que estamos aproximadamente ahora esto para las inversiones es bueno porque bueno podemos comprar empresas de eeuu prácticamente un 10% más barato por otro lado cuando cobramos dividendos también estamos cobrando menos dinero por esa revalorización que ha tenido el euro con respecto al dólar y así quién pagará la fiesta no esta deuda al final quién la quién la va a pagar quién se va a hacer cargo de ella qué es lo que va a pasar bien me gusta mucho esta gráfica de la izquierda que aunque pone políticos de izquierda podrían ser de derecha o de centro porque al final para que los políticos se puedan subir los salarios y vivan en sus chaletazos y en sus urbanizaciones de lujo lleven a sus hijos a colegios bilingüe en inglés los votantes la gran cantidad de gente que su financia con impuestos su estilo de vida es la que va a tener que hacer frente a esa impresión de billetes y a esa deuda que están generando si veis la pirámide de clases sociales los ricos que supone la proporción más pequeña aunque tengan gran cantidad de dinero no la van a pagar porque porque tienen herramientas para irse a andorra las bermudas crear una sociedad pantalla una cicada o mil tipos de ingeniería financiera que les permitirá pagar menos o deducirse el máximo por tanto las clases medias y las pobres la gente que gana desde 10.000 euros al año a 60.000 que es la inmensa mayoría son los que van a pagar eso mediante la subida de impuestos constante durante los próximos años claro la hay una falsa sensación de que no hay inflación porque los tipos siguen en negativo y los precios de los alimentos no están subiendo por otro lado los salarios también están estancados e incluso en el caso de españa están decreciendo entonces en realidad sí que estamos teniendo menos poder adquisitivos no se va a ver a lo mejor en los alimentos básicos pero en otras circunstancias como en un descenso de los salarios sí que se va a ver a lo mejor un salario de 30.000 euros que se mantenga durante los años puede parecer bueno pero si nos suben la cuota de autónomos y nos suben pues las cotizaciones a la seguridad social nos suben el ibi nos suben el iva nos suponen impuestos a tasa google la tasa tovil impuestos a las bebidas azucaradas todo esto hace que con la misma cantidad absoluta al final nos quede mucho menos para gastar cuando hemos pagado todos esos impuestos al final al final de mes no al principio cuando hayamos cobrado entonces cuál es el problema y que se está provocando una inflación en cubierta así que hay una inflación vía impresión de billetes y aumento de la masa monetaria y ante esto que podemos hacer para no ser cada vez más pobres no pues bien como siempre la opción es no hacer nada y poner el dinero debajo del colchón en este caso claramente el dinero no va a disminuir en términos absolutos aunque relativamente vamos a perder capacidad económica y poder adquisitivo porque porque si ya hay un 29 por ciento más de dinero en el mercado este año que el anterior quiere decir que nuestro dinero vale un 29 por ciento menos y si eso se repite con el paso de los años en 45 años vamos a tener la mitad de dinero aunque no nos demos cuenta si en los alimentos se nos repercute pero estamos pagando el doble de impuestos va a ser lo mismo el que invierta en el sector inmobiliario si se multiplican por dos el precio de la vivienda cosa que puede suceder en las grandes ciudades que parece harto difícil en las pequeñas poblaciones porque no hay suficiente demanda y sobra oferta en ese caso si la vivienda subida de precio esa persona mantendría su poder adquisitivo su patrimonio pero si lo guardan efectivo no por eso el bitcoin ahora mismo está tomando tanta relevancia por qué porque se considera un activo refugio que se está incrementando el precio mientras el resto de las divisas está viéndose devaluadas debido a que cada vez se imprimen más y entonces la gente lo toma como un valor refugio similar al que ha tenido el oro durante mucho tiempo si os fijáis aquí en el nasdaq el año pasado pese a la pandemia subió un 42 por ciento que parece una barbaridad pero claro si tenemos en cuenta que hay un 29 por ciento más de dinero y que prácticamente todo ese dinero se ha ido a la bolsa porque la alternativa más habitual que son los plazos fijos o los depósitos están a tipos de interés cero negativos lo cual para un inversor particular no tiene ningún sentido realmente no está tan cara la bolsa o no ha subido tanto si le descontamos a ese 42 por ciento un 29 por ciento nos quedaría un 13 por ciento que es algo más o menos razonable ha subido también el nikkei japonés y el foxy en inglés se ha visto perjudicado sobre todo por el brexit pero son activos que probablemente mientras dure esta fiesta van a continuar subiendo ahora bien hasta cuándo va a durar no lo sabemos y mejor no saberlo porque el día que se pare todo de golpe los tipos de interés suban y se mueva el dinero hacia la renta fija los gobiernos tendrán un problema que tendrán una deuda que pagar que en muchos casos está superando el 100% del PIB o en algunos casos incluso el 200 con tipos más altos esto les podía llevar a la quiebra con lo cual es previsible que la fiesta dure unos cuantos años y sigamos pagándola entre todos mientras tanto hasta que llegue el momento que ya sea insostenible y entonces veremos qué es lo que pasa y hasta aquí ha llegado el capítulo de hoy espero que os haya gustado ya sabéis que podéis seguirnos en nuestro canal de youtube podéis también participar en los debates en el foro o seguirnos en las redes sociales muchas gracias a todos buenas tardes y buena suerte